Con el objetivo de continuar fortaleciendo las medidas preventivas contra el COVID-19, la Administración del Mercado Ernesto Fernández, luego de la desinfección del centro de compras, implementó aplicación de gel antibacterial y colocación de lavamanos. El día de hoy estamos haciendo entrega a todos nuestros servidores públicos de mascarilla. Estamos además instalando en nuestro mercado, en algunos puntos principales, vamos a instalar aproximadamente ocho lavamanos, donde los comerciantes, las familias que vienen a hacer sus compras, a realizar sus compras en nuestro mercado, sientan la seguridad, pasen lavándose las manos, pasen aplicándose alcohol. En las principales entradas del mercado también tenemos a los compañeros aplicando alcohol. Y esto con el fin de promover las medidas de prevención que estamos siguiendo para evitar enfermedades. Nosotros estamos lavando las manos con agua, con jabón, estamos con mascarilla. Lo que estamos tomando es medidas nosotros, lavándolos las manos cada que comemos, estamos tocando dinero y con la mascarilla. Bueno, que se cuiden y que si quieren visitar el mercado que vengan con sus guantes, con su mascarilla, pero aquí todo está normal, funcionando. El mercado contará con lavamanos en cada una de sus entradas, brindándoles seguridad a las familias, con las medidas de higiénico-sanitaria en todos los espacios del mercado. Asimismo a los servidores públicos que tomen las medidas y se pongan tapabocas. Bueno, para nosotros es importante, porque así estamos seguros, estamos seguros todos. Y esto es bien lo que está haciendo el gobierno y aquí la Intendencia del Mercado, Néstor Fernández, porque es muy bien para todos, para los comerciantes también. Y la seguridad de nosotros, los trabajadores que estamos trabajando en mantenimiento. Cuando vengo de allá, me lavo las manos al ingresar al trabajo, con alcohol gel. Salgo de aquí, me lavo las manos, llego a la casa, me lavo con alcohol gel y me cambio la ropa. Porque usted sabe que los niños me abrazan, mi esposa, entonces evitamos el contagio así. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Girón Zúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.